Discos Bengi en Tepito, queremos saludar a nuestro amigo El Huevo, Audimix.com México, el Proyecto Sonidero, uno de los más vistos también allá en las redes sociales, sí señor. La novia de Joel y sus nenas ya con nosotros en esta noche. El primer tema musical de la noche, quiero dedicarlo esencialmente para los señores y señoras de la casa. Vamos a comenzar, vamos a iniciar de una manera especial, esperando que te diviertas, esperando que pases. Una velada inolvidable. Buenas noches, así comenzamos. Llegó la fiesta, a la casita. ¡Ata Memo! ¡Haya! Ya llegó, ya es aquí, la doble L. ¡Haya! ¡Ya viene la fiesta, madre querida! ¡Qué hago la güera y la chica desde cama! ¡Ándole! ¡Vámonos, Riquis! ¡Poéticos de Catepec! ¡Sale, mi niño! ¡Ajá! ¡Venga, venga! Mi niña, mi niña, mi niña, que te hiciste condenada. ¡Ale! ¡Qué rico! Llegamos los cóndors. Esa noche. ¡Huepa que! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Así! ¡Es el huevo de la Argentina! ¡La güerita! ¡Aca, güera! ¡Eso! ¡La doble L! ¡Vámonos! ¡Ah, de Anita Bajarrés! ¡Oh, my God! ¡Buenas noches! ¡El rinconcito de los sonidos en México! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Llegó el delfino de la Virgen de Guadalupe esta noche! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Los muchachos quieren bailar con ella! ¡El Pini! ¡Toda la gente de la Gabriela Hernández! ¡Ángel! ¡La doble L presente! ¡Sales! ¡Sales! ¡Pero qué rica, mía! ¡Ay! ¡Venga, el saludo esencialmente, dice! ¡Con vos, perrona! ¡Para el tío de la salsa! ¡Siempre con Super Dengue! ¡Oh, la, la! ¡Venga, para ese quién! ¡Colonia La Prensa presente! ¡Toda la gente que nos acompaña siempre, siempre Super Dengue! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Vamos iniciando, Gaby! ¡Qué bonitas nenas, Gaby! ¡Oh, my God! ¡Puepa que! ¡Toda la banda con nosotros! ¡Sontos gachitos, dice! ¡Toda la banda de... ¡El Gas! ¡Familia Vargas! ¡Miguel! ¡Miguelito! ¡Chucho! ¡Aña! ¡Charlón! ¡Nelly! ¡Hilda! ¡Pero qué rica! Desde Casas Alemán presentes... ¡Miguelito! 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 ¡Pero qué rica! ¡Esta Brando! ¡Miguelito! ¡No sería el gas! ¡Toda la voz! En el saludo esencialmente Daniel Lira Eric Lira Brini Víctor García Ándale Chabela Ándale en serio Toño Toño Flores Saludos hasta acá Ok Bueno pues comienza la fiesta Para mis grandes amigos que están con nosotros Ya bailando, gozando y disfrutando De este bonito programa Sonido Super Dengue Vamos a bailar una bonita